Cintia Viteri paga 800 mil dólares por publicidad en plena emergencia. Así es sigue el gasto de la pauta en plena crisis sanitaria que atraviesa el Ecuador por la emergencia del coronavirus. La alcaldesa Cintia Viteri aprueba un contrato de 800 mil dólares por publicidad y pautaje por 800 mil dólares el pasado 24 de abril, en medio de la grave crisis sanitaria. Como podemos observar en la factura el pago de 800 mil dólares, código Recomsminag 003-2020, vigencia de la oferta será por 3 meses. Es así como hacen fiesta con el dinero en plena crisis, no es posible que los pocos recursos que nos quedan se usen para pagar publicidad. Fuente Ecuador Play, si te gustó el video no olvides de suscribirte y darle like. Gracias.